¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡De rebelde a los menores! 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 una napa se prenden ahí las napa se han prendido casa loca es una manera que tiene que subir la casa ¡Rompa esa puerta! ¡Rompa esa puerta porque se deja el tanque! Ya está prendido y todo por dentro ¿Va meter para acá? ¡Está lento los bomberos! ¡Está lento! ¡Llámalo de nuevo! ¡Mira cuando se quema esta casa! ¡Está en peligro también!